Estoy aquí en defensa y aprobando el presupuesto del 2017 que nos ha pedido nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, en defensa de las misiones. Sin este presupuesto no podría haber misiones sociales, hogares de la patria, hijos de Venezuela, amor mayor. Estamos aquí porque estamos en pie de lucha y aquí estamos, presidente. Cuente con este grupo de mujeres, de la Unión Nacional de Mujeres, que estamos en defensa. De esta revolución y de rodillas en tierra.